Más caricias, más abrazos, más canciones a tu lado Te te quiero más y más y más Hay más recuerdos, más veranos, más caminos encontrados Te te quiero más y más y más Tú me miras, no sé qué hacer, se me eriza toda la piel Desde que llegaste tienes la llave, sé que no se ve Todos mis versos te regalé, todos mis suspiros también Ahora dime qué más hacer De ti quiero más caricias, más abrazos, más canciones a tu lado Te te quiero más y más y más Hay más recuerdos, más veranos, más caminos Te he encontrado De ti quiero más y más y más Una de tus miradas y yo Fue suficiente, te encontré La clave de mi poesía, de mis sonrisos, de mi felicidad Es que tú tienes un no sé qué Que me obliga a permanecer Ven y abrázame otra vez De ti quiero más caricias, más abrazos, más canciones a tu lado De ti quiero más y más y más Hay más recuerdos, más veranos, más caminos encontrados De ti quiero más y más y más Oh 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 Más, de ti quiero más De ti quiero más cariños, más abrazos, más canciones a tu lado De ti quiero más y más y más Hay más recuerdos, más veranos, más caminos a tu lado De ti quiero más y más y más Hay más cariños, más abrazos, más canciones a tu lado De ti quiero más y más y más Hay más recuerdos, más veranos, más caminos a tu lado De ti quiero más y más y más Gracias por ver el video